Quipich está en el segundo, en el tercero queda Moni Tayaf, en el cuarto Rey, en el quinto Gran Faraón y anda Tayo del Tordillo en el último lugar. Quipich viene a dominar la carrera, quedó Decianje en el segundo lugar, Moni Tayaf viene para el tercero Rey, corre en el cuarto lugar, algo lejos, quedan Gran Faraón juntos con el Tayo Tayaf. Quipich en la delantera, Moni Tayaf presiona por la parte de afuera, Decianje trata de volver a la parte interior, está reconquistando al tercero y también la punta porque están estrechas las posiciones con tres caballos alineados. Con Rey en el cuarto lugar, Moni Tayaf tratando de dominar por fuera, Quipich corre en el segundo lugar y Decianje por dentro, están cabeza a cabeza los tres ejemplares. En el cuarto corre el caballo Rey, desde el fondo trata de moverse un tanto el caballo Gran Faraón, cuando se aproximan ya la última curva, van a entrar a la recta final, se abrieron Quipich y también el caballo de Moni Tayaf por fuera, aprovecha Decianje y ahora Gran Faraón viene a la sorpresa por la parte interior, vuelve Quipich por la parte central a tratar de dominar la carrera, Quipich se viene a la delantera, domina Quipich, en el segundo queda Decianje, en el tercero Gran Faraón, en el cuarto Rey, en el quinto Moni Tayaf, en el sexto Tayaf, se aproximan a la meta y gana Quipich el número dos y ganó Quipich. Quipich, en el segundo puesto de Decianje, en el tercero Rey, junto con Gran Faraón y también el tordillo, el ejemplar Tayaf y el último para el cuatro Moni Tayaf.